Voy con mi compañero Héctor Valdés de el, vamos de CIS Noticias del Sistema de Televisión, del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social de la Radio y la Televisión del Estado. Mi compañero Héctor Valdés, quien estaba cubriendo esta información y fue detenido, privado de la libertad, hasta que el Ministerio Público determinó que no había delito que perseguir, sino a la que hay que perseguir, es a quien transgredió la Constitución, la alcaldesa Edith Mendoza. Héctor Valdés, te saludo y mi solidaridad contigo esta mañana. ¿Cómo te detuvieron? ¿Qué fue lo que aconteció? David, muy buen día, buen día al auditorio de todo el Estado. Pues, desafortunadamente, vivir en Tulum va siendo peligroso con esta señora, con esta presidenta municipal. y ocupó, no sé, tal vez la tercera parte de la fuerza pública para detener a seis personas, a seis personas que viajábamos en un vehículo que era conducido por un servidor. Sí, tú conocías... Sí, a ver, tú conocías, Héctor Valdés, un vehículo donde iban seis personas. Esas seis personas, ¿quiénes eran los que iban contigo en este vehículo? Mira, cinco éramos periodistas. Romana Mora, corresponsal de Por Esto de Quintana Roo, habíamos estado tomando café, tomando café, y estábamos repartiendo a los compañeros a sus casas. Sí. Y es Romana Mora, corresponsal de Por Esto de Quintana Roo, es Francisco Javier Canul, que es corresponsal del que Quintana Roo se entere, de la televisión estatal también. También hubo un servidor, el Cuche, corresponsal de una televisora local, de Canal 30, el ingeniero Javier Flores, un reportero. Sí. Y en verdad, pues... Es un activista, o sea, se nos está yendo la señal, Héctor Valdés, te suplicaría que te ubicaras en un lugar en donde la señal sea mejor para poderte escuchar. Iban diferentes reporteros del Quequi, del Por Esto, de CIS Noticias o del sistema de televisión que tú representas, al igual que otros reporteros, y también desde luego de este activista social que se encontraba contigo. Iban en esta camioneta después de haber tomado café. ¿Qué es lo que sucede en esta camioneta en la que tú llevabas a estas seis personas, la mayoría de ellos reporteros y reporteras? Pues lo que sucede es que de pronto nosotros nos detenemos frente a la iglesia de la localidad, a un costado de la presidencia municipal. Nosotros, es verdad, teníamos en nuestras manos, teníamos en nuestro poder, esta revista, este semanario de circulación estatal, un semanario formal con un directorio establecido ahí, una situación que si incomoda a la presidenta alguna información y cree que es un delito, pues tal vez debió dirigirse a ese directorio en una demanda penal y no en contra de nosotros. Lo cierto es que simplemente de pronto fuimos rodeados por seis patrullas, por alrededor de 50 policías, todos fuertemente armados, con armas largas. Llegó Adrián Baldovinos, es su jefe de escoltas, ni siquiera, fíjate esto, ni siquiera fue el director general de Policía, Tránsito y Bomberos, que desafortunadamente aquí lució como una persona que no tiene mando sobre su policía, no se presentó. Fue Adrián Baldovinos, jefe de escoltas, hasta donde nosotros sabemos quien coordinó todo el operativo, quien agredió verbalmente y nos dijo que no sabíamos con quién nos habíamos metido. ¿Qué les dijo exactamente cuando los detiene? Vamos, en el vehículo en que tú transportabas a esas personas a sus domicilios, ¿cómo los ataja? ¿Se les cierra el paso? ¿Cómo es este primer contacto con el jefe de escoltas de la presidenta municipal? Fue muy áspero, David, fue muy áspero. Él llegó verdaderamente molesto, llegó diciendo que no sabíamos, no saben con quién se metieron, cabrones, dice. Y bueno, nosotros, lo que le dijimos, nosotros no estamos haciendo ningún delito, jamás pensamos que nos fueran a detener. En ese momento ya había llegado una patrulla antes que él, nos estaba explicando el coordinador operativo de la policía que tenía la encomienda de detenernos. Nosotros no creíamos esto cuando llegó Adrián Valdovinos y le dijo, ¿por qué esto ya no nos ha subido? Para ese momento, junto con Adrián Valdovinos, llegaron otras cuatro o cinco patrullas, rodearon el parque completo, se bajaron estos policías, todos armados, y nos rodearon. Fue entonces que nos subieron a diferentes patrullas y fuimos trasladados a las instalaciones de la policía sin que nos dijeran el motivo, sin que nos dijeran el por qué. El vehículo, que yo jamás pensé que fuera tocado, estaba estacionado, estaba estacionado, bien estacionado ahí. Habíamos estado platicando con otras personas y el vehículo, simplemente ellos tomaron una grúa, lo arrastraron, lo llevaron, dicen, como evidencia de un delito. El vehículo contenía, sí, un grupo de revistas que yo debía entregar a una persona que al día de ayer iba a realizar un reparto mayor. Allá estaban realizando un reparto ahí otro grupo de personas, y bueno, el hecho es de que en todo caso eso no era un delito, eso no era un motivo para la detención a la que fuimos sometidos, David. Te digo, nos desnudaron en la policía. Los desnudaron en la policía. A ver, aquí hay una violación flagrante, primero los detienen, que es una violación flagrante, porque no hay motivo para detenerlos. Hacen desaparecer esta publicación de la camioneta que todavía no te ha sido reintegrada o entregada a ti, que es de tu propiedad. Esta camioneta que es retenida sin ningún motivo. Llegan a la policía por este jefe de escoltas que con insultos, amenazas, los detiene, llegan más patrullas, se llevan. ¿A quiénes detienen en ese momento de reporteros? Héctor Valdés. En ese momento, Eduardo Alcuche, reportero de la televisión local de Canal 30, a Romana Mora, corresponsal de Poresto de Quintana Roo, a Francisco Javier Canul, que es corresponsal de Canal 10 de la televisión y del que Quintana Roo se entere, al ingeniero Javier Flores Flores y a tu servidor Héctor Valdés Hernández. ¿Todos ellos son detenidos en ese momento? ¿Los llevan, me dices, hasta las instalaciones de la policía y ahí a todos ustedes los desnudan? Bueno, exceptuando a Romana Mora, que a ella solamente le toman fotografías. Corresponsal de Poresto. Y a nosotros, a nosotros sí nos dan ese trato, sobre todo al ingeniero Javier Flores Flores, a tu servidor Héctor Valdés y a Francisco Javier Canul Cahuit, que los tres fuimos tratados como delincuentes de alta peligrosidad, es increíble, se acordonó todo el edificio, nosotros estamos acostumbrados a cubrir acontecimientos en que a veces se detienen al crimen organizado, y se acordona con personal fuertemente armado en las instalaciones, así fuimos tratados, David, se acordonó todo el edificio, con personal armado, para que compañeros nuestros, que estaban apostados afuera, tratando de obtener gráficas, tratando de obtener noticias sobre nosotros, no pudieran acercarse ni siquiera al edificio, David, y no ya entraran hacia donde estábamos, que estábamos en la cárcel municipal. Sí, estaban en la cárcel municipal, son desnudados en la cárcel pública municipal, y de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay largas horas? ¿Los incomunican? Nos incomunican, nos quitan teléfonos, nos quitan todo, no permitían el ingreso al visitador de derechos humanos, quien fue la primera persona que llamamos, el reporte que pasa a la policía es que nos detuvieron a las once y media de la noche, la verdadera hora fue a las diez y media de la noche, y no permitían el paso al visitador de derechos humanos, el visitador de derechos humanos tuvo que enfrentarse verbalmente a este siniestro personaje que es Adrián Baldovinos, que yo no tenía el disgusto de conocer, lo había visto, pero nunca había tratado con él, no había dado fe de lo siniestro que puede ser, y bueno, no le permitían el paso, imagínate, al visitador de derechos humanos a donde nosotros estábamos para dar fe de cómo estábamos siendo tratados. No le dieron el paso, ¿y cuántas horas hasta que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y bajo qué delito? No, ningún delito, nunca se nos informó por qué motivo estábamos, nunca se nos dijo están por este delito, escuchábamos que Adrián Baldovinos decía métalos por lo que sea, métalos por ocultajes a la autoridad, estaban también haciendo desórdenes públicos, nosotros no supimos nunca porque no se nos dijo, yo firmé bajo protesta un documento en el que no se decía qué delito estaba yo cometiendo, y bueno, desde las diez y media de la noche te digo que fuimos detenidos hasta las tres y media de la mañana que fuimos trasladados en medio de un operativo igual de fuerte a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fuimos, pues, también entramos a la cárcel de ahí, pero increíblemente el trato ya fue distinto, no fue ominoso, no fue siniestro, no fue terrible como en la policía municipal, aún cuando estábamos en una celda, desde las tres y media de la mañana hasta casi las tres de la tarde, aún cuando estuvimos en una celda, ya el trato fue totalmente distinto, ya estuvimos... Los detuvieron más de doce horas en esta policía municipal, la policía municipal de Edith Mendoza los retuvo en una prisión en donde los desnudó al entrar con todo este maltrato y desde luego con toda esta violación a los derechos humanos, a las garantías individuales, a los derechos de comunicación y de libre tránsito de este país. ¿Detiene cuántas horas en la cárcel pública? En la cárcel pública desde las diez y media de la noche hasta las tres y media de la mañana, David. Algo así como cinco o seis horas. Sometidos a una situación psicológica terrible, amenazas no dirigidas a nosotros directamente, pero dices en voz alta por este siniestro hombre, dijo, se los va a cargar la cingada, si tú no sabes con quién se metieron, o junto a nosotros, que se lo comentaba a otras personas, a mí el vehículo, que todavía no me devuelven y por el que me dicen, debo pagar alrededor de dos mil pesos, porque tampoco voy a saber por qué tengo que pagar eso, porque el vehículo nunca estuvo ni siquiera en un hecho de tránsito, a mí nunca me solicitaron una credencial, fíjate que esa es otra irregularidad, nunca debimos mostrar credenciales, simplemente nos quitaron todo, teléfonos, carteras, todo nos quitaron, y ni siquiera pidieron identificaciones oficiales. Fuimos detenidos porque ya estábamos fijados, porque querían detenernos, y porque seguramente era un capricho de la señora presidenta el pensar que nosotros teníamos que ver con esta publicación, que nosotros ni siquiera tenemos que ver con ella. La señora presidenta tiene un encono personal con nosotros, porque desafortunadamente para ella difundimos una verdad, que es la forma en que realiza su gobierno. El trabajo de tu servidor, David, y todo el auditorio lo pueden ver entrando en YouTube, y poniendo una página que se llama Tulum en Red, ese es el trabajo que yo hago para el sistema Quintana Red de Comunicación, ahí quedan todas mis notas en video para la televisión, y a ella le ha molestado sobremanera, que hemos hablado de temas como la creación de un balcón en el que se gastó una cantidad que no sabe nadie cuánto fue, un balcón de... Sí, el balcón de María Antonieta. Exactamente. Hemos hablado de la inseguridad pública creciente en este lugar, donde los asaltos son terribles ahora, asaltos a mano armada, a plena luz del día, en el centro de la ciudad, donde los robos a casas de habitación abundan, y no son detalles que nosotros mencionamos, inventemos. Ella dice, acabamos con los robos, y el agente del Ministerio Público, en esa misma nota que por ejemplo pueden ver en la internet, pues el agente del Ministerio Público dice, no, los robos están aumentando terriblemente. Y el visitador de derechos humanos dice, a mí me robaron en mi casa y en la oficina la misma semana, y la casa y la oficina del visitador, por cierto, están a dos cuadras del Palacio Municipal. Y entonces esta señora se molesta bastante, porque estas informaciones, estas informaciones reales, pues salen a la luz pública. A ella no le gusta, le incomoda ser sujeta al escrutinio público, pero le disgusta, y la vuelve loca el que se le digan las verdades. Es una situación desafortunada, y es una situación que nos está incluso poniendo en peligro, ahora según yo veo, David. Pues por las amenazas, y los hechos y los acontecimientos, así lo dicen. Me llama esta mañana, el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el estado, y me dice, David, la Comisión de Derechos Humanos ya intervino desde ayer mismo, cuando sucedió los hechos, y realizamos las gestiones pertinentes. Mantenemos abierta la investigación en contra de quienes resulten responsables. Incluso ayer mismo, entablé comunicación con uno de los periodistas, con Héctor Valdés, Enrique Mora, presidente de los Derechos Humanos. Habló ya contigo Héctor, el presidente estatal de Derechos Humanos. Sí, habló conmigo, él me hizo una llamada anoche, me dio, me dio la certeza de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado va a intervenir. Nosotros ya habíamos puesto, incluso mientras estábamos en las celdas de la Procuraduría General de Justicia, intercutimos la denuncia en la visitura local con Francisco Javier Schumanzanero, que es un visitador digno de todos los eloquios que uno pueda. Es una gente a la que conocemos por el trabajo mismo de nosotros, que sabemos que siempre está al pendiente. Y fíjate, este es un dato que te voy a decir y que quizá a Francisco no le gustaría que lo diera. Sí. Pero Francisco Schumanzanero, el visitador. Pero te voy a dejar saber, porque usted es de buena fuente, que la presidenta municipal, lo primero que hizo fue llamarle a él y reclamarle por qué, por qué había atendido nuestra queja, por qué se había trasladado a apoyarnos a la cárcel municipal, y decía, usted seguramente está en contra de mí. Eso le dijo Edith Mendoza por teléfono a Francisco Javier Schumanzanero. Le dijo, ¿por qué los está atendiendo tan rápido? Y es que la respuesta de Javier Schumanzanero fue inmediata. Nosotros, la primera persona a la que le llamamos, en cuanto vimos la cantidad de policías y en cuanto vimos las amenazas de este hombre, todavía con el teléfono, nosotros le hicimos una llamada al visitador de derechos humanos, le dijimos, por favor ven a dar fe de lo que nos está pasando, y en menos de cinco minutos el hombre estaba allí, y la señora presidenta ahora lo acusa de que estaba coludido con nosotros para... El propio visitador de derechos humanos. El propio visitador... Ahora lo descalifica... No le dejaban acceso. Ahora que no le daban acceso, y ahora la propia Edith Mendoza arremete contra el visitador de los derechos humanos, y le llama cómplice de ustedes, en donde no hay delito, pero es cómplice. No hay delito, y eso es muy grave, y mira David, yo quisiera hacer algo que es un lugar común, desafortunadamente no me gustan los lugares comunes, pero sí quisiera dejar constancia, entre el auditorio, entre toda la sociedad, que yo siento muy amenazada mi integridad, y yo sí públicamente, hago responsable a la presidenta municipal, y a este personaje, a Adrián Valdovinos, Adrián Valdovinos, de mi integridad personal y la de mi familia. Déjame, no, y estamos y nos solidarizamos contigo, porque evidentemente la integridad física de tuya, y la de los reporteros, y la de los activistas, corre riesgo, ante esos actos de represión cometidos por la alcaldesa Edith Mendoza en Tulum. Y también me dicen esta mañana, David, conocí personalmente a Adrián Valdovinos, 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 desde la Armada de México, fue dado de baja por cocaína, estuvo internado por drogadicto en Chetumal, atentamente el licenciado Briseño, el licenciado Briseño me dice, Adrián Valdovinos, es el operador y brazo represor de Edith Mendoza, del cual lo conozco personalmente, de la Armada de México, y es adicto a la cocaína, nos dice el licenciado Briseño, esta mañana. Y también hay que decir, este sujeto, este energúmeno, acusado hoy por quienes lo conocen, de haber sido adicto, o de haber tenido algún contacto con la cocaína, en algún momento de su vida, el jefe de escoltas de la alcaldesa Edith Mendoza, algo gravísimo para estar en donde está, también nos llaman y nos dicen, bueno, y hay que recordar que este señor, este sujeto, Adrián Valdovinos, era jefe de escoltas del exalcalde de Solidaridad, Carlos Joaquín González, hoy actual diputado federal, y presidente de la Comisión de Turismos, y quien es el padre político de Edith Mendoza, a quien únicamente ella le hace caso. Este sujeto, es una posición más de Carlos Joaquín González, y es un sujeto altamente peligroso, por sus antecedentes, que dice, le repito, el licenciado Briseño, de haber sido adicto a la cocaína, como por lo que realizó el día de ayer, que pone en riesgo, la actividad periodística, las libertades, y la vida, de todos los que ustedes ejercen ahí, el periodismo independiente. Lamentable y condenable, y hay que desde luego, denunciarlo, ante las autoridades Héctor Valdés, porque hubo privación ilegal de la libertad, y diversas violaciones, a los derechos humanos, desde desnudarlos, al llegar ahí, en la detención, y también en las amenazas, que han sufrido, así como la transgresión, de los derechos constitucionales, de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de manifestación, y de libre tránsito, que ella transgredió, hay que denunciarla penalmente, para que ella, más tarde que temprano, enfrente a la justicia, ella, y este señor Valdominos, que ya la ha librado muchas veces, con este pasado negro, al que se le está, hoy, pues aflorando, a partir de lo que ha hecho, con ustedes, como un troglodita, como se comportó. Héctor Valdés, estaremos muy pendientes de ti, y estaremos muy pendientes, de tu trabajo periodístico, y que ahí, se ejerza, con toda libertad, en Tulum, nuestra solidaridad, por siempre, contigo, y con los demás compañeros de Tulum, que han enfrentado, esta represión, que no tiene nombre, de la señora Edith Mendoza, la presidenta municipal, de Tulum, estaré contigo, muy pendiente, Héctor Valdés. David, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, por la solidaridad, y por tu responsabilidad, por tu trayectoria, como periodista, y por tu solidaridad, con nosotros, nosotros, creo que tenemos, el apoyo, de los compañeros, en todo el estado, y así lo sentimos, David, y te lo agradezco mucho, y muchas gracias, por dejar, que nuestras palabras, también, se escuchen, lo que pasamos, fue bastante duro, y ayer, nos dedicamos, a un poco, a descansar, después, de esta, de que salimos, a las tres de la tarde, pero por supuesto, por supuesto, y ya pusimos quejas, en la Comisión de Derechos Humanos, vamos a continuar, en la Procuraduría General, de la República, en la PGR, en la Fiscalía Especializada, en Delitos Contra Periodistas, y vamos a interponer, todas las denuncias, que haya necesidad, y a dar, a conocer, nuestro caso, porque desafortunadamente, esta señora, pues sigue, como presidenta, y este siniestro personaje, pues está, ahí, listo, para poder hacer daño, también. Pues ahí, ahí está, el Procurador, me llama también, el Procurador de Justicia, con el que hace un momento, estuve platicando, pues nos llama, nuevamente, el Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, y nos dicen, que es bueno decir, y dicen, da a conocer al público, que el Ministerio Público, actúa pegado a la ley, y que por eso, determinó, liberar, a los periodistas, porque no había delito, que perseguir, es el Procurador, quien dice, no había delito, y el delito, lo comete, en todo caso, bueno, entiendo yo, la propia alcaldesa, habrá que tomar, determinaciones, en la defensa legal, en la denuncia penal, que ustedes tendrán que poner, cuenten con todo nuestro apoyo, y desde luego, con toda nuestra solidaridad, Héctor Valdez, desde aquí, te abrazo, abrazo a todos mis compañeros, de Tulum, que han sufrido, que sufren esta represión, y hay que, dar la batalla, por la libertad, por la libertad de expresión, por las libertades, que hoy, corren riesgo, en Tulum, ante la represión, de esta señora, de esta ignorante, Edith Mendoza, y estaremos muy pendientes, Héctor Valdez. Muchas gracias David, muchas gracias a todos, y también. Y tengo también, en la línea telefónica, al otro detenido, que no es periodista, es activista, es el presidente, de la asociación, de profesionistas de Tulum, Javier Flores, y quien fundó, o quien congregó, a esta asociación, nada personal, que está recolectando firmas, para que dimita, del cargo, la presidenta, Edith Mendoza, y con quien tiene, evidentemente, un encono, más que personal. Javier Flores, te saludo esta mañana, a ti también te detuvieron, a ti también te desnudaron, a ti, y iban por ti, qué es lo que sucede, en Tulum, cuál es tu impresión, esta mañana, y qué es lo que viene, qué van a hacer, ante la represión, que han sufrido, por parte de Edith Mendoza. David, mucho gusto, me da muchísimo gusto, saludarlo, a usted, y a todo su amable auditorio, que, desde luego, un reconocimiento, independientemente de todo, un reconocimiento, de este gran valor, que ha expresado, también, mi amigo Héctor Valdés, hacia su persona. definitivamente, todo está dicho, los casos, la situación de todo esto, así se llevó a cabo, así sucedió, pues, nosotros, siempre hemos sido amigos, desde hace muchísimo tiempo, los medios periodísticos, y su servidor, y entonces, ellos, incluso, siempre han estado al apoyo, de las causas, sociales, sobre todo, en donde, pues, también ellos son testigos, y viven, la misma situación de represión, de esta señora, ¿no? Entonces, nosotros, nos la pasamos, realmente, muy mal, porque fuimos incomunicados, estuvimos allí, sin conocer, cuál fue el delito, por el que se nos acusaba, hasta las, una de la tarde, aproximadamente, que fue cuando, ya nos llamaron, de allá, al Ministerio Público, hasta que rindiéramos, una declaración, este, hasta ese momento, fue cuando ya, nos enteramos, de qué era lo que nos estaban acusando, pero, entre tanto, bueno, pues, sufrimos siempre, la represión, y las amenazas, de este tipo, que, cuando nosotros, ingresamos al juzgado, municipal, yo fui, el primer, que recalcó, y que pidió, que este señor, se identificara, plenamente, y que, este, pues, nos diera a conocer, cuál era, su situación, de él, de que, estaba, constantemente, allí, en la, en la, la policía, dando órdenes, incluso, penosamente, debo decirlo, penosamente, pues, siendo obedecido, desde, desde, por, Terrazas, Bontes, hasta por el, director de policía, entonces, estos hechos, la verdad, muy lamentables, y muy inauditos, porque, en ninguna, en ningún lugar, había yo tenido, conocimiento, ni había vivido, este tipo de situaciones, y sobre todo, de que, pues, este señor, nunca pudo aclarar, su personalidad, en este sentido, te privaron, ilegalmente, de la libertad, te privaron, ilegalmente, de la libertad, han violado, tus derechos, constitucionales, que es lo que viene, Javier Flores, en torno a esto, interpondrás, junto con los periodistas, detenidos, encarcelados, y privados, de la libertad, anticonstitucionalmente, por el señor, Valdominos, por Sergio, Terrazas Montes, jefe de la policía, y que también, tiene su pasadito, y hay que recordárselo, vamos por toda esta, turba de energúmenos, que cobran, como policías, y bajo las órdenes, de esta señora, Edith Mendoza, que es lo que viene, interpondrán, y van hacia el, recurso penal, ilegal, porque esto no se puede quedar, solamente, en usted me cae mal, y usted va a la cárcel. Sí, definitivamente, sí, mira, yo he estado siempre, solidarizado, con todo el grupo de periodistas, afortunadamente, por el apoyo de ellos, y por el apoyo de todos ustedes, los medios de información, hemos llevado a cabo, y continuamos, con esta campaña, de recolección de firmas, porque si en un principio, ella tildaba, de que, esto era, era puro juego, ¿sí? Pues, le estamos demostrando que no, que es un sentir, de toda la ciudadanía, pero, nosotros, por ejemplo, por el lado ciudadano, es por el que nos estamos manifestando, porque es la única opción, que nosotros tenemos, para, hacerle ver a nuestro gobierno, del estado, de que definitivamente, fue, la opción, más mala, que se pudo tener, en cuanto a la elección, y sobre todo, como usted, muy latinadamente, siempre lo ha dicho, esta señora, ganó la presidencia municipal, en los tribunales, no en las urnas, entonces, quiere decir, que la ciudadanía, la ha repudiado, desde siempre, hay que, entonces, bueno, pues, nosotros, yo en lo personal, sí, voy, me adhiero, siempre a todo lo que, estamos planeando, junto con mis compañeros, amigos periodistas, y, desde luego, muy independiente de esto, yo voy a presentar, una demanda, contra este señor, Adrián Baldovinos, sí, por, no haberse acreditado, su personalidad, ante el juzgado civil, sí, y que, desde luego, por instrucciones directas de él, fuimos nosotros detenidos, y privados de la libertad. Pues, estaremos muy pendientes de ello, ¿temes por tu vida, por tu integridad física, después de esto, Javier Flores? No, definitivamente no, yo lo he declarado públicamente, y delante de ella, que no le tengo miedo, ni a ella, ni a toda la bola de lambiscones, que siempre andan con ella, definitivamente no, pero, desde luego, hay que pensar, en que esta señora, puede ser capaz de todo, sí, una persona, así acorralada, yo creo que puede tener, reacciones, muy, muy, muy negativas, en cuanto, a las personas, que hemos tenido el valor, de señalarle, todas sus fallas, y todos sus errores, entonces, pues yo, como cualquier ciudadano, siempre estoy dispuesto, a una mala interpretación, de parte de las autoridades, pero, definitivamente, conocemos al enemigo, entonces, no me da miedo, tengo preocupación, porque tengo mi familia, yo, yo vivo aquí, en Tulum, y entonces, estoy dispuesto, como cualquier ciudadano, desde luego, a las amenazas, y ya, que me estén amedrentando, con actos, definitivamente, como el de ayer, pues, estaremos pendientes, Javier Flores, yo estaré pendiente, de la denuncia que pongas, junto con los reporteros, y desde luego, nos unimos, y nos solidarizamos, con ustedes, ¿por qué? porque han sido violadas, todas sus garantías, y sus derechos, constitucionales, por un acto, de libertad, de manifestación de ideas, por un acto, de libertad de expresión, consagrado en la constitución, y por quien debe, y tiene la obligación, también constitucional, de preservarlas, de garantizarlas, en los derechos, y en las libertades, y se ha convertido, pues, en una, digamos, en alguien, que arremete en contra de ello, por la profunda ignorancia, y la impotencia, de no saber qué hacer, con el gobierno municipal, y en el desastre, en el que se vive ahí, hoy se violan, se violan, y además, en este sentido, es ominioso, el hecho, de la desaparición, de las libertades, más elementales, del ser humano, en Tulum. Estaremos pendientes, Javier Flores, yo te agradezco esta mañana, que pueda platicar contigo, que me des la información que tienes, y que el camino que vas a seguir, estaremos pendientes también, de informarlo a todo el auditorio. David, como siempre, te mando un abrazo, muy, muy efusivo, y sobre todo, mi reconocimiento, a esa gran valentía, que siempre has tenido, de mostrarle, a todo el auditorio, los hechos, con verdades, entonces, eres una persona, muy encomiable, en todos tus actos, te agradezco muchísimo, todo el apoyo, que nos estás dando, a los ciudadanos, no a Javier Flores, sino a todos los ciudadanos, que necesitamos, tener otro tipo de gobierno, pues, estaremos, muchísimas gracias, por todo este apoyo, por toda esta difusión, y, desde luego, el agradecido soy yo, siempre contigo. No, al contrario, para servir, estamos para eso, y para defender las libertades, estamos con ustedes. Le mando un abrazo, David, y a todo tu auditorio, también le agradezco mucho, todo este tiempo, que nos han dedicado. Al contrario, a ustedes, y esperemos que, las cosas se compongan, en Tulum. Gracias Javier Flores. A ver si hay oportunidad, de vernos personalmente después. Claro que sí, ya los llamaremos, aquí al estudio, para hablar de esta, muy dramática, y lamentable experiencia, cuando, en este acto, ominioso, de la desaparición, de los derechos, de los elementales derechos, constitucionales, pues son, son borrados, por la alcaldesa, si es que aún todavía, se le puede, respetar con ese término, a la señora Edith Mendoza.